Cagó este güey Ese no es ranchero Ese no es ranchero Ese no es ranchero Ese sí Ese sí cabrón Ese sí grito paisano Ese no es ranchero Ese no es ranchero Ese no es ranchero y así no te paso y quiero volver quiero volver, sí, sí, quiero volver con la montada de volver con mi pata y mi vacío se como el oro por el trato y mi pata y mi marco y mi perro quiero volver, sí, sí, quiero volver con la montada de volver con mi pata y mi vacío se con mi pata y mi vacío con mi pata y mi vacío se 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 No repito, estamos en confianza, ¿verdad? Sí Mi papá siempre decía Mi papá siempre decía Dijo, yo compongo las canciones y tú las compones, cabrón A ver si no es el caso el día de hoy Ok, preso Quiero volver Carolina Quiero volver Eso Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Caman y mal no esperen! ¡Es el pueblo que nos trae volver con mi camalla y mi gente también! ¡Esta es el pueblo que nos trae la noche! ¡Caman y mal no esperen! ¡Quiero volver! ¡Caman y mal no esperen! 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 ¡Guarden! ¿Ya me puedo oír? ¡No! ¡Una noche a más! ¡Larga, barata!